Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spire Kulel, superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Bueno, seguimos teniendo caso Vitor Roque porque parece que hay una noticia en el diario Sport que dice que Vitor Roque se queda sin dorsal de momento para la temporada que viene y esto significa evidentemente que el jugador va a tener que salir del Barça ya sea cedido o vendido y esto al final va a acabar convirtiéndose evidentemente en un fiasco que alguien va a tener que explicar, esto no se puede esconder como lo de Xavi o como la presentación de Hansi Flick, en algún momento alguien va a tener que dar la cara porque al final nos encontramos que el Barça está empezando a ser una especie de club opaco completamente donde pasan cosas que no tienen ninguna explicación, nadie les da un sentido y entonces vamos a ver como Vitor Roque igual en este verano acaba marchándose Dios sabe a dónde, Dios sabe por cuánto, Dios sabe en qué condiciones, Dios sabe con qué problema para el Barça en cuanto a si el Barça va a recuperar o no el dinero, si va a ser un préstamo por esto que dicen de que al Barça le preocupa que el jugador explote hombre, si con 19 años no está demostrando cosas como para impresionar a Hansi Flick que parece ser que no le ha impresionado, es decir, parece que Hansi Flick no cuenta con Vitor Roque lo digo porque durante la etapa Xavi, cuando Xavi lo dejó en el banquillo y tal se insinuó un poco que Xavi estaba siendo injusto, que Xavi pues no sé, que no tenía mucha visión con el chaval, que no sé cuál y era como un poco, luego incluso Xavi en rueda de prensa medio insinuó que quizá lo mejor para el jugador podría ser una cesión luego se filtró, ya lo he repitido muchas veces, que algunos jugadores del vestuario se quedaron un poco parados con el nivel del chico en el sentido de, hostia, es un poco justito no que no le ponga ganas, no que tal, pero parece que le falta algo y entonces hay que preguntarse si el Barça, este fichaje ha sido por compulsión, por el hecho de que el Madrid había fichado a Hendrik y había que contrarrestar pitando con el fichaje de algún futbolista para hacer ruido, para contrarrestar lo cual te llevaría nuevamente a la etapa Bartomeu me quitan a Neymar, pues salgo por ahí, ficho a Dembélé por una millonada y a no sé quién para contrarrestar que me han robado a una de mis figuras y ahora pues el Madrid se lleva a una de las figuras de Brasil pues yo tengo que inventarme una para no ser menos e invertir 30 millones de euros más los variables que evidentemente espero y asumo que el Barça no va a tener que pagar porque el chico no los va a cumplir, evidentemente otra cosa es ver si va cedido a otro equipo cómo es el tema de los variables o sea, habrá que ver cómo es este asunto de los variables si el chaval juega en otro equipo cedido y en qué equipo, si va cedido y si se vende, en qué condiciones el tema de Vitor Roque, mirad, es de estas cosas que jode mucho porque hay gente que es que le has pillado manía a Vitor Roque no, yo no le he pillado manía a Vitor Roque yo no sé ni quién es Vitor Roque, o sea, no lo he visto jugar no le doy a hablar, no sé ni quién es es un chaval joven de 19 años que lo han mareado para venir aquí Dios sabe por qué en una maniobra que no sabemos a quién beneficia y por qué y ahora nos encontramos con este marrón que mucha gente, evidentemente de esta gente buenista que defiende al Barça claro, lo defenderá a muerte a Vitor Roque, a Laporta a Deco, a todo el mundo que está involucrado en esta operación y lo que tú no sabes es que este tipo de operaciones son los que han llevado al Barça a estar en la quiebra es este tipo de fichajes es este tipo de mierdas tú ahora quieres fichar a Nico Williams y dicen también a Dani Olmo y a Nico Williams si tuvieras el dinero esos 30 millones que has invertido en Vitor Roque pues mira de los 58 ya tienes 30 pero es que ahora no tienes ni esos 30 porque has invertido en un jugador que prácticamente ni ha jugado con tu camiseta que prácticamente no ha hecho nada y que encima el entrenador de ese momento no lo quería un entrenador que sí apostaba por la cantera y por la gente joven por lo tanto si hubiese visto calidad en Vitor Roque Vitor Roque habría jugado más y ahora dicen que Hansi Flick tampoco le ve nada especial a Vitor Roque es más no le ve nada especial y el Barça parece que no le ha dado ni dorsal con lo cual esto indica que efectivamente se le está buscando una salida al chaval repito esto lo van a tener que explicar y explicarlo muy bien porque no tiene ningún puto sentido yo alguna vez he dicho ya sé que esto no va a pasar claro que sería muy interesante que apareciera Deco como director deportivo y explicara los motivos por los cuales desde su departamento porque hay que asumir que viene de ahí se hace una recomendación tan nefasta y digo nefasta porque el chaval no ha jugado prácticamente nada Xavi no lo quiso o sea no le veía mimbres para poder estar en el Barça y es que Hansi Flick dicen ahora que tampoco y repito el propio vestuario tampoco o sea no se ganó ni al entrenador ni al vestuario ni ahora tampoco al nuevo entrenador y eso no quita que Víctor Roque no vaya a triunfar es que no sabemos quién es honestamente nos lo vendieron como que era el 9 del futuro como que era un jugador increíble lo llegaron a comparar con Ronaldo Nazario el gordito el dueño del Valladolid o era dueño del Valladolid claro Ronaldo Nazario con 19 años era un auténtico animal era una bestia parda era un tío que se veía que iba a ser un top mundial claro Víctor Roque tiene 19 va a ser 20 ya tendría que haber demostrado algo a estas alturas de la película independientemente de donde viniera algo en los entrenos algo en algo diferencial y no lo está demostrando señores repito esto no es esto no es atacar al Barça esto es atacar a aquellos que en nombre del Barça utilizan los pocos recursos que tiene el Barça para hacer maniobras que perjudican al Barça no lo explican y encima cuando nosotros o alguien levanta la voz y dice oye que estáis haciendo encima antibarcelonista culé que injusto que tú no sabes lo difícil que es llevar el Barça que no sé qué que no sé cuál a ver un momento tío es que lo que no podemos hacer es entrar en ese juego de la penuria y de ay pobrecito de mí que tengo que llevar al Barça y pobrecito de Deco que tiene que ay claro es que fichar es muy difícil y no sé ya yo no digo que no sea fácil lo difícil pero si no tenemos un equipo de scouting capaz de hacer un informe y entender lo que va a pasar con Víctor Roque en el Barça y lo traemos aquí en enero pensando que va a ser una ayuda para que el Barça sea competitivo y no pisa el césped porque según el entrenador de turno no tiene nivel alguien ha pifiado alguien ha pifiado y no es la primera picia o sea aquí estamos pifiando hemos pifiado con Rafinha aunque digáis que no hemos pifiado con Rafinha hemos pifiado con Ferran Torres no es culpa de Deco Ferran Torres y Rafinha supuestamente tampoco hemos pifiado con varios futbolistas que realmente nos han costado un pastizal y que han lastrado y lastran la economía del Barça a día de hoy y por lo tanto esto hay que pedir responsabilidades y hay que alzar la voz todo el barcelonismo tiene que alzar la voz para que presidente y director deportivo entiendan que este tipo de pifias no pueden ser recurrentes no pueden ser constantes no se pueden estar produciendo constantemente jugadores que se fichan y que de repente no dan el nivel fichamos a Firpo ya sé que nos la aporta en su momento fichamos a Firpo no juega nada fichamos a Emerson Royal nada fichamos a no sé quién nada fichamos al otro nada hombre André Gómez nada el Turam nada basta o sea basta el Barça tiene que parar la rueda de fichar mal pero ya pero ya y tenemos que tener un equipo que sepa mejor y que entienda mejor las necesidades y los jugadores que pueden cubrir las necesidades deportivas del Barça porque si no el Barça no levanta la cabeza nunca el caso Víctor Roque señores es un caso flagrante que hay que denunciar repito esto no es un tema contra Víctor Roque esto es un tema contra la gestión del Barça con los fichajes y con los pocos recursos financieros que nos quedan para intentar tener un equipo competitivo esto el que no lo entienda pues chicos no sé qué quieres que te diga pero todo el barcelonismo debería estar a una para reclamarlo primero una explicación de este fichaje entender qué ha pasado entender qué va a pasar cuál es el plan ahora con Víctor Roque y según lo que nos digan qué es el plan entonces o empezar a reclamar cambios en la estructura deportiva o no sé porque verdaderamente esto hay que explicarlo lo de Víctor Roque y está pasando muy desapercibido o sea está pasando muy tapadito esto de Víctor Roque como que 30 millones total que más da era una oportunidad de mercado bueno bueno una oportunidad depende depende bueno señores decirme qué pensáis y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo Decidnos de Spider Cule chao suscríbete suscríbete yo soy